Mientras sigue avanzando, la tormenta tropical Isaac ha causado hasta el momento la muerte de por lo menos nueve personas, dejando severas inundaciones y daños en Haití y República Dominicana, y esto antes de abrazar la costa este de Cuba y el sur de la Florida. Isaac llegó a tierras caribeñas durante el fin de semana, no como un huracán, sino como una tormenta tropical que se tomó su debido tiempo al pasar, azotando lentamente a varios países con sus incesantes lluvias y vientos. Me se llevó la casita, me se llevó el conducto, las camas me se mojaron todita, la televisión me se dañó, me se dañó todo allá ahí. Cientos de familias en República Dominicana enfrentan ahora una operación masiva de limpieza. La tormenta llegó a tener ahí vientos de hasta 100 kilómetros por hora y lluvias que alcanzaron 30 centímetros de profundidad en varias regiones de ese país. Muchos residentes dijeron que la fuerza de Isaac los tomó por sorpresa. Él viendo que ha tomado muchos palos, eso ha hecho mucho daño en la agricultura. En Haití, un país que aún agoniza por la destrucción causada por un terremoto devastador hace dos años y medio, las fuerzas de Naciones Unidas dijeron que estaban preparadas para distribuir comida y suministros a más de 300 mil personas, la mayoría aún viviendo en tiendas de campaña tras el sismo del 2010. Numerosas familias vieron cómo sus casas se inundaban por las lluvias de Isaac, mientras muchos expresaban su frustración hacia lo que ellos consideran como la falta de interés por parte del gobierno haitiano para mejorar su ya precaria situación. Desde las 5 de la mañana la lluvia empezó a caer fuertemente. Sacamos a los niños y los pusimos a salvo, pero nuestras casas están inundadas y no es la primera vez. Muchos se negaron a abandonar sus casas a pesar de las advertencias por miedo a que sus pocas pertenencias fueran robadas. También hay preocupación de que las inundaciones ayuden a causar un nuevo brote de cólera, enfermedad que ya ha cobrado la vida de más de 7 mil personas en Haití. En Cuba, los daños hasta el momento reportados han sido mínimos. En la costa este se registraron vientos de hasta 95 kilómetros por hora, mientras el gobierno difundía alertas en 11 provincias de la isla. En Baracoa se podía ver las fuertes olas chocando contra el malecón de la ciudad, mientras el agua llegaba hasta los tobillos en las calles. Según la televisión cubana, más de mil personas fueron evacuadas a casas de amigos o familiares alejados de la costa como medida de precaución. Y ya en el sur de la Florida, una población que también está acostumbrada a recibir este tipo de fenómenos naturales, cientos de residentes se prepararon para la llegada de Isla, colectando bolsas de arena y comprando lo necesario para sobrellevar la tormenta. Los vientos de Isaac se sintieron primordialmente en Los Cayos, un epicentro turístico. El gobernador de la Florida, Rick Scott, intentó reconfortar a los organizadores de la Convención Nacional Republicana, los cuales se vieron obligados a atrasar por un día el comienzo del evento en Tampa debido a la tormenta tropical. Estamos preparados. Este es un estado que sabe manejar este tipo de cosas. Tenemos 87 millones de turistas cada año, así que nosotros sabemos cómo tener convenciones, grandes eventos y vamos a hacer un gran trabajo. Bueno, ahora Isaac se encuentra en las cálidas aguas del Golfo Pérsico, posiblemente con rumbo hacia los estados de Alabama, Mississippi o Louisiana. Hay temores que Isaac toque tierra en lugares como Nueva Orleans, los cuales aún se recuperan del devastador huracán Katrina, que azotó esa misma región por estas fechas hace siete años. ¡Gracias!